uff creo que me tiré de más muy lejos no si me tiré muy lejos pero no pasa nada vamos oigan dónde está la acción ya ya empezaron mira dónde están ya le están atacando ellos matan a todo el mundo todo el que se encuentran a su paso lo liquidan así que esta misión se trata de yo destruirlo a todos sin excepción no vamos a dejar a nadie vivo uff ya me vio me vio uno vamos a correr fanático no puedo enfrentarlo todavía porque tengo que llegar primero al objetivo primero vamos al objetivo vamos a ver no le enfrente alex no le enfrente todavía guau espérate déjame ponerme aquí esto uff y miren no tengo casi no tengo botiquín oh rayos mira dónde me salió este y viene detrás de mí la misión no puedo enfrentarlo no puedo enfrentarlo todavía chico tengo que llegar primero al punto y luego entonces ya va a llegar un momento de que yo tengo que enfrentarlo muy bien si miran de ahí uno ya si vienen detrás de mí pero quiero llegar al objetivo primero dónde está el objetivo perfecto lo dejé atrás muy bien dónde está el primer objetivo creo que hay uno aquí arriba está abajo si míralo aquí espérate muy bien alex no pasa nada joder está cerrada tendré que ocuparme primero del sistema de refrigeración son demasiado ok tengo que eliminar el sistema de refrigeración perfecto mira uno allá otro aquí otro del otro lado perfecto muy bien que consulta el mapa uff miren uno dos tres cuatro tengo que explotar estos cuatro sistemas bien vamos allá me parece a mí que esta es la misión más difícil que hay del terminator pero porque tengo que luchar tengo que hacer que ellos no me vean para poder ir cumpliendo con los con los el objetivo y son demasiados si yo me pongo a pelear con ellos déjame ver hay un objetivo cerca aquí míralo aquí mismo ok vamos a destruir este de una vez la llevamos ese de una vez me vieron me vieron no pasa nada corre alex vamos corre vamos por el otro objetivo perfecto vamos por aquí adentro por aquí quizá lo podamos perder si no vamos por aquí viene detrás de mí ellos corren también siempre donde está guau viene a mil viene a mil si lo perdimos perfecto los perdimos vamos a destruir el otro otro objetivo menos tenemos otro por el otro lado vamos por el otro lado y luego tenemos que eliminarlo uno por uno si uno es difícil matarlo imagínense 3 4 5 están por allá buscándome bien están por ese lado hubiera me viene detrás de mí o si no corran o corran o corran us por poco me ve por poco ojo wow me está buscando miren lo miren dónde anda por allá ok mi objetivo el otro objetivo aquí vamos a ver el silenciador esto listo queda uno solo queda uno uff él viene por aquí viene por este lado viene por este lado tengo que franquearlo tengo que irme por el otro lado porque ahora ahora mismo tú es él no es mi objetivo bien vamos con el otro objetivo si sintonizaste ahora chicos estamos matando te 800 estamos matando varios tienen una orden de venir a la tierra a eliminar a todo el que está y yo me voy a encargar de matar a todos los termineros que estén en este punto veamos uff en este punto está dentro el otro objetivo está dentro con cuidado alex con cuidado donde está este objetivo qué del otro lado está y hay uno aquí y hay uno aquí adentro listo muy bien ahora hay otro objetivo abajo debajo muy bien por poco me vio por poco me vio no por poquito me pilla vieron jajaja y qué suerte tengo que ir por este lado vamos por este lado hay un túnel aquí hay otro objetivo aquí aquí está perfecto oh el objetivo está abajo oh el objetivo está abajo en la parte subterránea muy bien vamos por el objetivo bien el mambo ahora déjame cambiar ahora voy a ponerla el arma pesada porque me parece que me parece que voy a necesitar esto aquí abajo vamos a poner esta perfecto vamos hacia abajo vamos allá wow miren que heavy se ve este túnel por ahí para abajo oh my god aquí tenemos munición munición uff si nada más tengo dos inyecciones para dos botiquines creo que eso va a ser muy poco para yo poder exterminar a todos estos robots que están aquí abajo veamos ustedes vieron en el plano que se veía una concentración muy alta de robocs cuidado 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 Alex despacio pero que cojones wow miren 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 esta es la fábrica parece que esta es la fábrica miren 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 donde lo están fabricando a todos miren miren wow si mira uno aquí tengo que ir de miren miren la fábrica miren como van miren miren todos esos son T-800 las máquinas se han dejado de intermediarios humanos y han empezado a fabricarse a sí mismas uff me vio este me vio perfecto no no puedo son demasiado lamentablemente voy a tener que eliminarlo 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 que rayos hago ahí arriba está muerto también bueno me pillaron lamentablemente no puedo entrar si estoy si me están persiguiendo persiguiendo, déjame ir con cuidado, me estoy quedando sin munición listo, parece que lo vamos a pasar a esta parte así es, vamos allá vamos allá, sí llegamos donde el jefe de los T-800 míralo ahí, ay, ay, ay oh rayos, vamos allá vamos contigo ahora vamos a matar este T-800, vamos allá vamos allá, venga vamos allá eso no le hace nada, bro eso no le hace nada eso no le hace nada vamos, vamos, vamos a cubrirte Alex vamos vamos a darle con este a ver a ver vámonos muy bien muy bien, ya está casi muerto vamos a dar un poco de vamos vale vamos 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 necesito curarme uno menos cuidado cuidado muertos también me queda uno ya vamos vamos con el último vamos punto de habilidad no 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 vale no puede ser no 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 vamos no que hay tengo que recuperarme estoy súper herido o rayo no 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 recupérate venga vale venga y lo mata oye ahora te esperaré oye ahora lo voy a hacer puré ahora papa frita para que no te meta con alex y lo hicimos bueno ahora hay que salir de aquí pitando estoy herido espérate tengo un botequín creo que tengo un botequín vamos tengo que salir de aquí pitando la retirada no te pare en ningún momento mira 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 me tumbó me tumbó no pasa nada mire mire no se paren en ningún momento corren hay que correr día duro mire 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 hay que correr día duro sin pararte sin pararte mire 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 vamos vamos sin pararte no te pares vamos 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 no te pares si te paras si te paras a pelear te matan mira oh rayos wow no me van a dejar escapar vamos 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 coge energía ahora me falta explotar las instalaciones porque si me ponía a pelear con ellos y de donde no son demasiado vengan ahora yo le voy a mandar lo de ustedes miren donde están todos allá abajo miren miren vengan vengan al menos se quedaron abajo porque si hubiesen venido detrás de mí no iba a poder matarlo a todos vamos a ver cómo desaparecen vamos vamos y así es que se matan t800 en este juego la verdad es que me gusta muchísimo yo me la paso súper súper bien divirtiéndome en este título lo voy a dejar aquí sólo quería mostrarle esta partida a ustedes para que ustedes vieran lo bien que tú puedes pasar por aquí a matar terminator así que nos vemos agua no tengo otro objetivo más pero esto sería en otra próxima ocasión va a chicos y y y y y